Hay una foto, hay un tema que el mayor tiene que tocar, la foto de la primera que te envíe Mira hay un torneo, que es el torneo sub-25 dedicado a Miguel Ángel Sari Muy bueno, muy bueno, está muy duro Quítame lo de... exacto, ahí está la semifinal que empieza hoy, el domingo continúa, esos fueron los equipos ¿Cómo quedaron ahí? El equipo de Manu Guayabo se retiró por un asunto de... El equipo de nosotros, hermano, qué dolor, qué dolor Por un asunto de inseguridad entiendo que ellos debieron postergar el partido El 3 se manejó mal ahí Sí, porque esos muchachos, el próximo año, a ellos como equipo me imagino que no lo van a invitar No lo invitan Pero esos muchachos van a jugar como quieran Hermano, en todo el baquebol, el baquebol en todo el tiempo se ha peleado, se discute, el baquebol es eso Si no pasa eso, se explica a ti con el baquebol Venga, compadre, ¿quién está narrando entonces? No se siente hasta aquí Oh, Mariano es el que dice... ¡Te jodiste! ¡Te jodiste! ¡Te jodiste! El mejor narrador del municipio ¡Te jodiste! El mejor narrador del municipio ¡Mío, Mariano! ¡La pluma! ¿Te puso la banda, Mariano? ¡Mío, mío! No, 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 no Vamos ahora para terminar este segmento y entrar...